Nuestro próximo invitado jamás se ha separado de la madera porque es lo que le gusta y a lo que dedica sus horas. Un fuerte aplauso para Ramón Agras. Hola Ramón. Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. La madera es un mundo, tal cual porque desde bien pequeñito ya estuvo trabajando con la madera. Desde pequeñito y me he criado allí con ella y he visto crecer y con ella sigo. Hizo con nueve años, si no me equivoco, los mangos de las palas, los mangos de madera, ¿no? Los mangos que usaban entonces, entonces no había máquinas, era con pico y pala que hacían los canales y todo eso. Pues los hacíamos con mi padre. Fíjese. Y los vendíamos a Iberderó. Y después también a otro tipo de madera, en este caso, usted cortaba y talaba los árboles. Yo cortaba muchos árboles, no ya con motosierra, no. No, es que entonces no había. Con astral. Con astral, que eso era más duro, ¿eh? Más duro, más. Sin duda alguna. Pero muchos, muchos, ¿eh? Descansó un tiempo de la madera, se hizo taxista, pero... Ya me cansé y ya baté de taxista, me puse de taxista, que también trabajé muchísimo. Pero que al mundo de la madera usted tenía que volver. Sí, sí, sí. Sin duda. A la madera de BOG, porque es la única madera que trabaja, ¿verdad? Es la única y la que más me gusta. ¿Le puedo llamar cucharero? ¿Usted es cucharero? Sí, 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 yo soy cucharero. Especialista en cucharas de madera de BOG. De BOG. Tenemos alguna que ha traído a plató, tenemos alguna por ahí, tenedores, otro tipo de cosas. ¿Cuántas horas le dedica la madera, Ramón? Uy, muchas. Tiene un tallercico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo estoy ahí, me distraigo aquí, se me hacen las horas. ¡Buah! Me gusta, me gusta hacerlas. Y además no le falta el trabajo, porque a mí me ha enchivado que tiene una de encargos... Muchos. Muchos. Casi demasiados, ¿no? Casi demasiados para mí, sí. Porque, bueno, hay que dedicarle a cada cosa su tiempo, hay que decir que cada una es única, una pieza única. Muchas exposiciones al mediodía yo ya plegaría. Pero está feo que te vayas al mediodía, que dejes la mesa vacía. Muchas exposiciones se refieren a las ferias, ¿no? Cuando van los mercados a exponer y a vender. Esto hay que hacerlo, no hay que decirle al viajante, manda genero que he vendido. No, no se puede. Hay que hacerlo, eso es. Oye, no para de inventar cosas. Ha inventado muchos instrumentos con esa madera de bog. Por ejemplo, un abrelatas, que ha tenido un exitazo, que con su permiso me voy a acercar y lo voy a traer. Me voy a coger un par de cosas, mire, esto y esto. Y así lo enseñamos. Esto es un abrelatas. Un abrelatas. Hecho con madera de bog. He hecho muchísimos de esos. ¿Muchísimos cuántos pueden llegar a ser? Pues no sé, a lo mejor hago 50 y en pocas exposiciones me quedo sin ninguno. Sin ninguno. Porque cuanto más va, más lo conocen. Y este es original, no hay otro en el mundo más que el suyo. Y esto... De madera de bog, que dura 50 años. Ahí es nada. Esto es curiosísimo. ¿A que no sabrían lo que es un llavero, una bellota? Esto es un atrapador de perfumes. Un porta perfumes. Porfa, porta perfumes. Sí, sí, sí. ¿Y esto cómo lo hace usted? Pues esto me dio la idea una que vendía perfumes. Dice, no María, uno exporta perfumes. Yo no sabía qué era eso. Me presenta un trozo de madera con un agujero, pero una madera corriente y un agujero para poner una cuerda. Dice, esto. Digo, yo te los voy a hacer más bonitos. Te voy a hacer una bellota y le voy a hacer el agujero para que pongas el algodón. El algodón con el perfume, ¿verdad? Sí, con el perfume. Y así se lleva el perfume a donde quiera uno, con el llavero. Sí, sí, sí. Bueno, pasan muchas horas en el taller, pero también le visitan mucho. Porque a sus amigos le gusta ir a visitar y a usted le gusta que vayan, porque charrando cuando se hacen las cosas mejor. Sí, cuando llegan me se desancha el corazón, porque puedo charrar, no solo allí trabajar solo. Claro. ¿Qué nos vamos? ¿Qué te hacemos por el tiempo? Digo, no me hacéis perder tiempo. Al contrario, me gusta que me vengan a ver. A mí me gusta mucho la filosofía de vida de Ramón, porque fíjense, dice que no madruga mucho, tiene que irse a almorzar, porque el almuerzo es sagrado, Ramón. Sí, para mí sí. ¿Y se le hace en las 12? Pues al tallercico un rato. Un ratico. ¿A comer y luego qué cae? ¿La siestica? La siestica, sí, amasar al verano. Cae, queda a gusto. Cae, cae, cae. ¿Y después otro ratico al taller? Otro ratico al taller, hasta las 8, que ahora ya es tarde. Y me subo a la huerta. A la huerta. Estoy un ratico allí. ¿A supervisar o a trabajar? Echando la manguera, regando, porque tengo uno que me hace las cosas. Ahí, ahí. Todo esto de la madera usted no lo hace por dinero, lo hace como hobby. No, eso no lo puede hacer nadie por dinero. Porque son muchas horas, no se paga. No lo puede hacer un jubilado como yo o un pastor, pero nadie paga nada en la vida porque no, te salen a un par de euros la hora o no llega. Además, con una madera que es muy difícil de trabajar, es muy dura, ¿verdad? Muy dura, muy dura, muy dura. ¿Qué es lo que más le cuesta? Pues lo que más me cuesta las cucharas. Las cucharas. Las cucharas y todo eso. Antes de despedirle, que es que me ha contado un chiste, quiero que se lo cuente a todos los aragoneses. El peine. ¿Qué les dice a todo aquel que visita y les pregunta por este peine? Pues este peine me dio la idea de hacerlo así un poco grande para mí. Pero después de hecho, pero digo, si no tengo pelo. Y le saca una sonrisa a todo el que se acerca a su puesto en las ferias. Ramón, a seguir con esa pasión, a seguir luchando por lo que a uno le gusta y muchísimas gracias por habernos traído un poquito de su taller hoy a nuestro plato. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias. Así. Qué maravilla. Gracias.